Es un encuentro a nivel CONOSUR de organizaciones de trabajadoras de casas particulares y de la costura. Lo organiza el Fondo de Mujeres del Sur en el marco del programa de derechos laborales construyendo una agenda de derechos de las mujeres. Y bueno, la idea del encuentro es que organizaciones de trabajadoras de casas particulares y de la costura del CONOSUR, de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, se encuentren para debatir cuáles son sus agendas políticas en sus sectores. En primer lugar, ¿qué venimos a aprender? Para mí es más que importante porque debatimos la problemática verdaderamente de las trabajadoras. Nuestro gremio está adherido a la Central de Trabajadores Argentinos por una cuestión muy importante, que fue la única que nos abrieron las puertas, fue cuando recién empezamos, éramos tres compañeras. Un día dijimos, vamos a dejar esto porque no llegaban las compañeras. y empezaron a sumarse de una a una que hoy llegamos a 1.200. Creo que ese valor, esa constancia y esa lucha que hemos tenido de golpear puerta a puerta, porque no nos ha costado, no nos ha sido fácil. Usted piensa en que la trabajadora de casas particulares está dentro de una casa particular, privada, que no podemos ir a golpear una puerta y decirle, necesito ver su empleada. Fue muy difícil, pero hoy por hoy, Argentina, la provincia de San Juan, a través de la Central, a través de muchas organizaciones, estamos considerando que verdaderamente somos trabajadoras. Actualmente somos 100, empezamos con 20 compañeras nomás, y actualmente somos 100, vamos creciendo de a poquito. ¿Cuál es la problemática de las trabajadoras domésticas de Paraguay que ustedes intentan poner en agenda a partir de este encuentro? Precisamente estamos trabajando por el tema de la ley, que nuestra ley dice 40% del salario mínimo que le pertenece a las trabajadoras domésticas. Y estamos trabajando con un proyecto de ley que pusimos el 100% del salario mínimo para poder conseguir con las trabajadoras domésticas, como cualquier otro trabajador que sea, las 8 horas de trabajo, el salario mínimo y el IPS que nosotros tenemos allá. Cómo nuestros países pueden incidir desde cada uno en la industria nacional, en sus compras públicas, y cómo en forma conjunta se puede incidir en la complementación productiva desde el CONOSUR para que ese desarrollo productivo sea una realidad para nuestros pueblos. Haber obtenido la ley después de 57 años, que no teníamos una ley en las empleadas, y por lo tanto no se nos considera nunca como trabajadoras. Hoy por hoy Argentina tiene una ley, que es la 26.844, y tenemos el reconocimiento a través del Convenio Colectivo de Trabajo, el 189, a través de la OIT, creo que eso nos da un antes y un después. Yo creo que a todas las compañeras tenemos derecho, tenemos derecho porque somos trabajadoras.